Hoy tenemos una nueva presentación, se analizarán cada una de estas cinco ofertas que se han presentado. Bueno, y ojalá podamos, en el menor tiempo posible, que todo reúna los requisitos, poder estar en obras, que es lo que hemos asumido como compromiso allá en diciembre, cuando hicimos la presentación de esta ampliación, de este crecimiento que es importante no solamente para las ciudades chunchales, nos refuerza toda la zona, nos refuerza toda la región, y es una de las acciones a seguir manteniendo activas para tener salud mucho más cercana después de la pandemia. La región, Departamento 9 de Julio, Departamento San Cristóbal y Departamento Castellanos, nosotros arrancamos con cuatro respiradores para terapia intensiva, eso era lo que tenía toda la región y eran los que estaban en Rafaela. Mucho más fortalecida hoy porque está mucho más fortalecido Tostado, fortalecido Ceres, San Cristóbal, Sunchales, con lo que nos va a generar una región con más cercanía, con más cobertura, y todo ese esfuerzo que se hizo en la pandemia hoy es capacidad instalada, capacidad instalada que nos permite haber duplicado ya el nivel de atenciones y haber disminuido en un 50% las derivaciones al sector privado, porque son prestaciones que se hacen directamente sobre lo público y más cercano. Hay localidades que pasan a tener servicios por la incorporación de aparatología que no tenían, y todo lo que nos permita que la gente pueda tener cuidados en su zona, sin grandes derivaciones, sin traslados, es una forma de generar arraigo, es una forma de que la gente se sienta cuidada en cada uno de esos lugares. Estarán las complejidades, estarán los tratamientos que requieren otro nivel de asistencia médica, que sin duda allí se hará, y estamos tratando que en esto los mejores centros tengan también este salto de aparatología que se ha dado en cada una de las regiones de salud. Así que es un engranaje importante para consolidar una gestión de salud, como decía Sonia, nuestra ministra, que ha fortalecido enormemente la cercanía y la descentralización. Sin duda que el sistema cambia, el sistema tiene ahora más cercanía, y tiene también la necesidad de, si hay una alta complejidad, un nivel de ambulancias distribuidas en toda la provincia, en cada una de las regiones de salud, que permite que cada una de las personas, cuando ya subió a esa ambulancia, está en una terapia intensiva. Es decir, si lo trasladan a una terapia, ya empezó, no cuando llegó a Santa Fe, cuando llegó a Rosario, cuando llegó a Rafaela. Ya lo hace desde el lugar en que lo suben a una de las ambulancias que se han distribuido en toda la provincia. Así que es una herramienta más que va a sumar a esta fuerte estrategia de descentralización en salud, de equipamiento y de tecnología incorporado en todo el sistema. Gracias. 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 Gracias.